Música 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 Juan Dolores Londaderos de Quintanilla Cuantos años tienen ustedes? 88 Recuerde usted como era el río Lempa Una parte digamos Todas las personas de lo que era el cantón Porque aquí era un cantón que Se llamaba el Cantón del Tablón Y allá por la Trinidad Toda esa parte Yo fui a trabajar un tiempo Aquí por la Trinidad del Milpa Y conocí todo eso Aquí para arriba, después de aquí el Tablón Agarraba La Hacienda de San Cristóbal, Colima Todo eso lo conocí yo también Por ejemplo Colima es la calle que va Para el puente Antes de que fuera la guerra ¿Cómo era antes? Mire, antes la gente no pescaba así como pescan ahora Que ahora con trasmayos Sino que en ese tiempo Mi papá fue un hombre que fue pescador Él propiamente con eso lo fuimos nosotros Con pistos de pescado Él no chivilla Entonces mi papá Eso lo que hacía es pescar con atarray A pie andaba pescando Él iba a pescar en la noche, en el día Y así fue la vida Fue la vida de él Ahora no, porque ahora con lanchas Trasmayos y un montón De allí, yo por otras cosas Por parte de las organizaciones Yo me organizé bien con tiempo Antes de casarme Me organizé Pero en las organizaciones no ha habido ninguna ayuda Es decir, por parte de las organizaciones Que me podían ver prestar la mano Hoy cuando va a mirar así como estoy ahora En ese tiempo, un lugar que le dicen Le dicen el planote Le dicen allí, porque es un plan Todo lo que era parejo, todo se perdió Llenó de agua El terreno que yo tenía Que si a poco lo había comprado Por fin, le presté un dinero Lo compré A poco tiempo vinieron Ya como venían A hacer valuos De lo que podía valer el terreno Y el primer valuo que me hicieron A mí me costaba Como catorce mil Por todo Que era buen terreno Entonces Ellos me daban La primera propuesta que me hicieron Fue parecía de siete mil Si no hombre Yo le pierdo más de la mitad Y a más de eso Si yo la vida aquí la tengo Con el terreno Ah pues Pero Pero miren El que vino primero Miren me dijo Yo es el primer valuo que le hago Pues le van a hacer otro Pues me voy a esperar para el otro A ver que el otro como sale Pues cuando viene el otro Pero poquito Ah Entonces me dijo Mira Y es tiempo Que felicidad Porque si no aquí Bueno aquí El lago se debe encargar de vos El lago se debe encargar de vos Y entonces nadie te va a pagar nada Bueno De todos modos Le dije yo Yo sé que he nacido sin Cuando nací así Sin tierra Y sin ninguna cosa Así fue que Todos modos me voy a conformar Te conformar con Perderle Que no te queman Sí Porque muy poco me dan Le dije yo Con el tiempo yo he hecho una casa Quizás más grande que esto Por lo menos como esta Un poquito más de la mitad Me dan de lo que De lo que di yo por terreno Y además esta casa que he hecho Le dije Había hecho la casa Y había hecho un bruquel Para Ahí nomás tenemos el agua Ajá Ah pues el agua se debe encargar de vos Me dijo Como querés darlo así El agua se debe encargar de vos Bueno entonces Me quedé No quiso todavía Si se los doy Ni la mitad me van a pagar Después viene otro Y el otro le dije Como nueve mil No hombre Como se los voy a dar así No mire me dijo Yo veo que en verdad El buen terreno el que tiene Me dijo Pero yo le voy a ofrecer más Me dijo Que si ya de este maludo Que le voy a hacer yo No lo da Me dijo Pero ir a perderme Porque aquí para abajo Hay uno que El embalse se lo va a perder Porque no ha querido dar Porque mucha gente Que fue la latinidad No dieron Y cuanto me dijo Y en cuanto usted lo dio Bueno si me dan siquiera Le dije yo Si quiere unos quince mil Le dije yo Todavía Todavía puedo Es que mire me dijo Van a haber terrenos O los ricos No No hablemos nada de los ricos Le dije Los ricos que le van a dar Le creen que van a quitar Un terreno bueno Que tienen Y los van a quitar baratos Se pueden quitar los Se los pagan bien Con alto precio Pero A más de eso tiene que decir Los ricos en lugar de De vender mejor cómpran Pero Mire mi hijo Yo le doy un consejo Van a citarme Que después se presente A San Salvador Y entonces Tiene que irme Y allá Le van a decir La mera verdad Entonces Para que trece mil Eso no me coge Trece mil O catorce mil Pero acaban Me citarme Y así me dijeron Bueno me dijeron Aquí Así Pero con eso No hubo Pero con eso No hubo Sino que cada quien Tiene que buscarse A ver Donde Podía uno Este Conseguir Algún su pedacito Para Para poder vivir Para poder vivir Pero lo va a dar A reventar El agua ha venido despacio Avanzando 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 Y la gente Viene por ser parte La gente saliendo Ya llegó A un lugar Que le decían El tablón En el Yo vivía En la misma dirección De ahí Del cantón El tablón Cuando llegó A donde yo vivía Yo tuve que Que irme de allí Entonces Salí con todo Solo dejé Un ganado Que tenía Los dejé Que se coman Deje una parte De la rosal Para que no se pierda El todo Porque cuando ya Cuando salimos Ya el todo Que ya lo salimos de allí Ya la rosal Empezaba a colgar Ya Lo demás de la mielpa Ya estaba resumido Eso ya estaba resumido En el agua Lo que estaba pegado Al río de la mielpa Ya estaba resumido En el agua El rosal ya estaba Iba resumido día a día ¿Como cuánto era Lo que perdieron ahí? Yo allí De terrenos Fueron 6 manzanas Los que perdí Ahí tuvimos que salir A buscar nuestra parte Yo tengo un terreno Por aquí Por un lugar que le dicen Las Peñas El Corozal De allí me fui para allá Ah, yo ya había andado Hasta por la nueva concepción Habían andado Buscando terreno Buscando vuelta y vuelta Y así andaba mucha gente Casi toda la gente Buscando terreno Buscando casa Y a nadie ubicaron Entonces la gente Que Por ejemplo yo Me sentía que ni siquiera tenía Ese pisto del terreno Con esto compro mi pedazo de terreno Yo también decido Y la gente La gente que no tenía Vaya que si vivía Tal vez en casa Que le daban Cuidar alguna casa Yo cuando vine aquí Que vine para acá Una casita que estaba En la mera esquina 50 colones Están grandes colones 50 colones mensuales Pagaba por estar viviendo En esa casita allí Pero hoy que me vine para acá Pero eso ya no me he venido Por la cuestión de lagos Sino yo trabajé ahí en el barillo Cuando 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 vinimos de Ya de los refugios Ya viene el barillo Y así Allí estuve trabajando Como responsable Todo lo que era producción Yo estaba como responsable Todo lo que era producción Allí en el barillo Hacer casa Otra vez de regreso O sea Porque la casa que dejé Las bombas que tiraron Me las destruyeron Unos pedazos que quedaron Que no las destruyeron Total que no tenía nada Tuve que comprar tejas Y hacer casa de nuevo Pero ya hoy después Me he venido para acá No he sido por aquí No me he venido por el lago Huyéndole a la gente pícara Que ese chico que tenía Como estaba pequeño Me lo secuestraron Y lo fueron a meter A un pozo Que le sacábamos agua El cipote Como pudo Se salió Donde lo habían dejado Lo habían vendado Lo habían amarrado Las muñecas de la mano Aquí por detrás Ahí por las 12 Ahí había encontrado Unos hijos de Toño Ardón Que eran compañeros de estudio Que estaban estudiando Y le digo Mauricio ¿Y qué te pasa? Ah que unos Los mañosos Me agarraron Me llevaron Me han amarrado Suéltenme Entonces le dije Que llevaron un corbito Y con ese corbito Le cortaron las amarraduras Que le habían hecho Cuando me vine del barillo Me dije para allá ¿Cuánto crees que duré? Perdí un año No duré Porque como el día Entonces para reunirnos nosotros A esa casa Venimos de esa casita Estaba desocupada Ya la oración Estábamos ya Y salíamos Los cuatro Los muchachos Estaban cipotes Estaban cipotes En el tiempo Cuando fuese Por ahí los veníamos Ya de noche Llevamos aquí Y aclarando Nosotros salíamos ¿Y al lago Nunca se fueron En la noche A dormir allá? ¿Cómo no? Iban con la familia Cuando estábamos allá Y bajábamos al lago Yo tengo familias Y bajaban las familias Y íbamos al lago Y decían Vamos al lago Vamos Iban a pescar Y hacían sopa Y todo ¿Cuándo era el río? No, no Ya cuando fue eso Era ya La cuestión de este Embalse Cuando íbamos a dormir al lago Antes sí Anteriormente Como le digo Antes es que Cuando íbamos a Andillal Entonces era el terreno Entonces sí Pero como estaba bien cerquita De la casa Antes Había contaminación Pero era menos Fíjese La contaminación era menos En el tiempo Porque ahora Como ahora Todo se hace Solo con veneno Si va todo Por ejemplo Esta cuestión de la caña Eso es lo que pasa Que como solo con veneno Se trabaja Se trabaja con veneno Se le pone veneno Cuando se siembra Se le pone veneno Cuando ya se va a limpiar Que ya está la plantilla Se le pone veneno Y todo ese veneno Claro que se contamina Se le pone veneno Ya está Cuando está grande Ya es grande Aquí porque No se da eso Pero en otras partes Y se da Que le meten avión Y el avión Y eso riega Que barbaridad de veneno Y todo eso Contamina En el río Lempa En ese tiempo No se tenía Hasta el tiempo Estaba corriendo el agua Había Había Por todo el río del río Había en Vegas Donde se trabajaban Sandillales Ya en el tiempo Cuando estaba el río Ya hoy con el agua Ya fue distinta la cosa Ya no era Y en el tiempo Cuando estaba el río Como le digo A varia gente Ya le digo Mi papá Solo con un piso de pescado Del pescado Fui una familia grande Nosotros Porque nosotros fuimos 14 de familia Y de esos Solo como 4 hemos quedado Y todos ¿Y por qué otros cantones Recuerda que pasaba el río Lempa O haciendas Que usted Bueno, yo lo que recuerdo Por ejemplo San Francisco Lempa Yo sí lo recuerdo bien San Francisco Lempa Este Un lugar que le decían Arenero Era ese cantón Arenero Ahí había Esta panteón Ahí enterraban gente La gente La gente Por el otro lado Como le digo Estaba el Cantón El salitre El trozo Otro lugar que perdió Allí La zarada Quedó bien honda Era un lugar parejito Que allí Había unas personas Que tenían piso bastante allí De solo yuca Ahí cultivaban Sí, cultivaban ellos Solo yuca Por este lado Todo lo que era Este El Cantón del Tablón Porque aquí Allí debía un otro Era el tablón Sí Todas son Y estaba también Esa hacienda que le digo La hacienda San Cristóbal La hacienda de Colima Y para allá Yo no conozco De Colima Les puedo dar Un detalle Que sí conocí Y cómo era Porque había ese puente Que le dieron El puente Que pasaba Que iban para Pachalate Para La Nueva Y Hoy está el puente También Pero en otra parte Ya no está pegado Un desgustado Y ese panteón Que dices Ese se inundó todo Se quedó bien Allí quedó profundo Como era parejo El terreno Allí iba Y la distancia del río Estaba algo retirada Pero como Pero como era plana Era poco La diferencia Con poco Que llenó el río Se niveló Y se rebalsó Para El cantón Allí quedó Bien hondo Y toda la gente La conocí yo Esa gente De esos cantones Yo tenía esta familia Pero todos fueron Allí Toda la gente salió Unos estaban en las colonias De equipo de la Chalata Sí Pero viven Y en el cantón Donde usted vivió Habían escuelas Iglesias Sí, había Había escuelas Una escuelita Pero Terceros Allí no El grado más grande Esa se inundó El grado más grande no había No No Porque ya cuando Primeramente era una escuelita Y allí hicieron un grupo Galanes Grupo Y quedó también Sí Iglesia Se cayó también Había ¿Verdad? Sí, estaban enfrente casi Del grupo A la iglesia Y tenían tradiciones ustedes Cuando era el río Lempa Allí donde vivían Algunas fiestas Que hacían Sí, allí en ese lugar De Los Palitos Donde estaba ese grupo Esa iglesia Hacían fiestas Comercio era poco Porque vaya Por ejemplo Esos lugares donde nosotros vivíamos En ese tiempo No No eran calles Que pasaban buses Entonces pasaba un bus Salía aquí Por Colima A las Aguilares Pasaban por allá Por esta calle Que pasan ahora Pero éste daba la vuelta así Para ir dándole servicio A toda la gente Que había en esa comunidad El barcaje de San Juan Ese era el barcaje que había allí Ahí había un puente Puente colgante Anteriormente En barca pasaban Los buses De aquí De los otros Los tipos de mercade Que había que llevar solamente Era como Maíz Maicillo Arroz Almidón El pescado Pero era una cosa muy poca No era Porque cada quien iba a pescar Bueno, no era como ahora Que hay hasta cooperativas De pesqueras Así Y en el tiempo Ahí en el río Lo que yo conocí No había pesqueras Así de Sino que cada quien Su poquito Que agarrar Lo vendía Lo iban al pueblo Si a Sicitoto Mi papá Una señora Que vivía ahí Sobre la salida Ahí está aquella gruta En la salida De Sicitoto Para el barcaje Para el lado de San Juan Allí tenía una señora Que les lo comprase Él iba a pescar Todos los días Iba a alejarse Y en las ferias También vendían ¿Verdad? Sí, se vendían también Pero Negocios grandes No habían Que como El lugar lo permitía Bueno Por ejemplo Así como ahora Aquí no cuesta Porque ahora Ahí andamos Camiones Cuando preguntan Y venden maíz Y maíz O arroz Lo que sea Que tengan En el tiempo No costaba mucho Costaba Casi solo en bestias Se sacaba Todo lo que se cosechaba Y se vendía O sea que era más poco Lo que se cosechaba Porque no como ahora Que ahora Cualquiera saca Bastante maíz Bastante Arroz Porque arroz Poco lo cultivan Porque antes Cualquiera si hubo Un par de manzanas De rosales Pero hoy no Todavía cuando nosotros Vinimos A la cooperativa Allí al barillo Estuvimos unas planadas Que estaban por ahí Las hacíamos Cuando el río Del limpa se iba a perder Les avisaron ¿Verdad? A ustedes Sí, sí Avisaron Porque la pérdida del río Del limpa Bueno, el embalse Que los perros Lo sumían En el agua Siempre Pero avisaron Que la gente saliera Y además de eso Como no venía De un solo viaje Como una creciente Que venga De unas llenas Que se dieron Usted no recuerda Pero era poco No era tanto Lo que trepaba Es que esas llenas Que había Como lo Tancaban Cuando Tancaban Crecía Más La Tancaban Más arriba Del nivel Que tenía Quitaban las compuertas Bajaban Era por días Pero eso ya no había peligro Porque uno ya sabía uno De que Que trepaba Y que bajaba ¿Cómo reaccionó la gente Cuando le dijeron Que eso se iba a inundar? Lo demás de la gente Como cada que allí Reaccionaba como él pensaba Sí Como le digo Por ejemplo En mi caso Lo que reaccioné fue Tratar de comprar Ya pura Para Para salir de allí Del lugar La gente como le digo Ya después del embalse Toda la gente le pasó eso Y ahora no Ahora fue Después Fue por la cuestión de la guerra La gente No hubo ningún tipo de manifestación Cuando Cuando les avisaron Lo del Lo del río Lempa No me recuerdo Pero creo que sí Que hubo una manifestación Pero no Pasó como La presa del Chaparral Que hacen Han hecho manifestaciones Y todo eso Y para salir de ahí Se organizó la gente ¿O? No No hubo organización De ninguna cosa Cada quien Buscó Mucha gente Se fue para Salvador Algunos se fueron Por otras partes Y Los que los quedamos En esa forma Los quedamos Tratamos la manera De comprar Un pedacito Para Para poder vivir Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito